¡Gol! ¡Gol! Gritalo, gritalo para que se deshilachen esas cuerdas vocales para que se desgarran todos los corazones que ya estaban presos de latir que estaban todos en el calabozo salen todos renunciando y corriendo por ese boulevard de los sueños rotos otra vez Toledo, Toledo apareció sacándose la mufra como si fuese un mano santa, aparece Javier Toledo ahí clavando la estada para cortar ese nudo gordiano, cruzando un helespunto en una figura histórica para la consagración, buscando su norte, buscando conquistar la B nacional para el pasaporte único a la primera división, Javier Toledo, Javier, Magno Toledo, ahora sí te lo decimos, a los 5 minutos del segundo tiempo, que doble cachetazo, Central, Central de primera, Toledo lo hizo Central 2, Gimnasia 0.